Aquí tenemos a uno de esos personajes... ...que bueno... ...muchos de vosotros supongo que los conoceréis... ...y bueno, creo que pocos... ...no sabréis quién es... ...aquí tenéis... ...al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...obra... ...literaria famosa en el mundo entero... ...una de las obras literarias al parecer... ...más famosas del mundo entero... ...escrita por Don Miguel de Cervantes y Saabela... ...Cervantes... ...quizá quiso esconder como todos los... ...digamos... ...despiertos... ...de alguna forma de la antigüedad... ...una historia que... ...bueno, quizá tenga poco que ver con ese cuento que... ...nos han querido contar... ...burlesco sobre la caballería... ...sobre... ...los cuentos de caballería... ...los cuentos de príncipes y princesas... ...pero, ¿qué escondían detrás de estas historias? ...¿quién era... ...su amada Dulcinea... ...esa Dulcinea... ...que... ...he rebautizado para esta... ...historia... ...¿quién era... ...ese sueño prohibido... ...que perseguía ese Quijote... ...ese loco... ...que si bien Cervantes... ...bueno... ...en el Quijote pintó... ...de una forma... ...quizá... ...en otros... ...libros suyos... ...como... ...os he comentado... ...ese licenciado vidriera... ...ese... ...digamos... ...también loco... ...pero que era un loco sabio... ...un loco al que todos pedían consejo... ...y que solucionaba todos los problemas... ...un loco que... ...bueno... ...al parecer... ...veía sus huesos de cristal... ...que no... ...Si...